Arriba cachet Desde Nambuque he venido en busca de mi cholita Desde Nambuque he venido en busca de mi cholita Pero en la cuesta la hicieron con mi burrita y el chachilleros Pero en la cuesta la hicieron con mi burrita y el chachilleros ¿Dónde está Tere Búscala? Por casa de Doña Getúdez ¿Dónde está Tere Búscala? Por casa de Doña Getúdez Pero la bruja me dijo no se da sozo decía Laredo Pero la bruja me dijo no se da sozo decía Laredo No te bajé por el vado por casa de Doña Casilda No te bajé por el vado por casa de Doña Casilda Pero un poco maldito, un poco me maldiciaba Pero un poco maldito, un poco me maldiciaba Pero ahí me quedé, me quedé como un tonquiao Pero ahí bajaré, bajaré como un tonquiao Chachilleros 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 Entonces, el Walmer Murrita, ¿y cómo te zapaba? ¡Dale, compadre Walmer, el men de Santa Rosa! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero un chico maldito, un chico y un chico me maldiciaba Pero un chico maldito, un chico me maldiciaba Estón que mire la chiqueña, rogando por mi chacrita Estón que mire la chiqueña, rogando por mi chacrita La chiquita y la perrita, pero la pena me revelaba Chachis y la perrita, pero de pena me revelaba Pero ahí me quedé, me quedé como un tontiao Vivo ahí, bajaré, bajaré como un tontiao Chachis, chachis, pero yo lo caí justo, no lo condenado Chachis, chachis, pero robaste a mi burra, mi chola también Chachis, chachis, pero yo lo caí justo, no lo condenado Chachis, chachis, quiero siempre mi burra, mi chota de comichola Chachis, 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 pero yo lo condenado Chachis, chachis, chachis